Hola amigos, estamos en una serie de cuidados básicos de orquídea y ya en este link hicimos sobre las catleyas y en este otro link sobre epidendrum, hoy vamos a hablar sobre bandas, estas plantas asiáticas. Y queremos hablar por ahí de 15 o 20 géneros diferentes, los más especiales de todo coleccionista y de toda persona que tenga plantas, pues debe tener estos géneros. Estas bandas son de origen asiático y se encuentran en el sureste asiático, en la parte del trópico, allá con altísimas humedades. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la temperatura. Estas plantas, como son del trópico, son plantas de mucho calor, son plantas que necesitan temperaturas mínimas de 18, 20 grados y máximas de 30 a 35 grados centígrados. Son de tierras, digamos así, de tierras muy calientes, ¿listo? Que les gusta mucho el calor. Ahorita hablamos de la humedad. Ahora vámonos para la luz. Para yo lograr tener floraciones compactas, como estas que ustedes están viendo aquí, compactas, yo necesito una luminosidad del 50%. ¿Qué quiere decir? De que frene o pare la entrada del 50% y que pase el otro 50% para que tengamos muy buena luminosidad. Si no tenemos buena luminosidad y hay más sombra de lo normal, estas varas se pueden torcer o estas varas pueden ser más largas y las flores flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones. Si yo quiero tener floraciones compactas, tengamos luz del 50%. Ahora, otro de los factores más importantes dentro del entendimiento del entorno, cómo debe estar el entorno, hablemos de la humedad relativa. La humedad relativa es la humedad que está en el ambiente, es la humedad que se siente. Por ejemplo, cuando a ti se te secan los labios es porque la humedad relativa está demasiado bajita y por eso se cortan los labios. La humedad relativa debe estar muy alta porque estas plantas vienen del trópico. Entonces, como vienen del trópico, pues estas plantas necesitan humedades relativas del 80 al 90%. ¿Listo? Entonces, si yo me haces caso y te va a durar y tienes humedades del 80 al 90%, tus bandas te van a decir que te van a durar más de un mes florecida. Si tu banda se caen las flores muy rápidamente es porque les faltó humedad relativa. Si tu banda no te florece es porque le faltó temperatura y más luz. ¿Listo? Ahora hablemos de sustratos. Este es, ojo que esto para mí es lo más importante. Y quiero que si quieres aprender mucho más de bandas, cómo se trasplantan, cómo hacemos para que florezcan mejor, métete a este link que vas a ver aquí en pantalla sobre unos cursos especializados, unos cursos online de bandas para que te suscribas a ese curso y aprendas más a profundidad sobre este manejo. Muy bien. Entonces, mira que nosotros las bandas las sembramos todas en materas, sabiendo que las bandas, todo el mundo las maneja en, como en canastas a aire libre, donde las raíces están totalmente aéreas, aquí no, aquí las manejamos en matera, plástica. ¿Por qué? Porque son de, como vienen del sureste asiático, con mucha humedad en el ambiente y yo las siembro sin matera, estas raíces se van a secar muy rápidamente y tendría que regarlas por ahí dos, tres, cuatro o cinco veces al día. Pero como yo las tengo, mira, todavía me cae agua, como yo las tengo con matera, aquí hay una humedad que se forma en estas bandas, en esta materia, y entonces ya no tengo que remojarlas tan seguido, sino una sola vez o dos veces a la semana como máximo. Entonces, tenemos bandas de mejor calidad. Ahora, sustrato, siempre sustratos gruesos, siempre sustratos grandes, siempre sustratos de, mire los tamaños de los sustratos, sustratos de tres a cinco centímetros de tamaño. ¿Para qué? Para que sean bien aireados y no se nos pudran las bandas. Eso es muy importante. ¿Listo? Otro, los materos. Los hemos ensayado con materos transparentes para ver la dinámica de las raíces, cómo, miren, cómo van navegando por todas partes. ¿Correcto? Y nos gustan mucho. Entonces, estos sustratos, estas materas transparentes son muy buenas. Y estas alargadas me gustan mucho porque, mire hasta por donde se salen las raíces, por debajo. ¿Por qué? Porque tienen mucha área para moverse. Ahora, otro de los tips importantes que te quiero enseñar es que nunca tengamos las materas tan llenas de sustrato. Porque cuando tenemos las materas tan llenas de sustrato, se nos salen las raíces. ¿Qué es lo que no queremos? Nos gusta que tengamos las materas un poquito vacías. Mire que aquí tenemos unos 7 centímetros donde está vacía de sustrato para que la raíz alcance a moverse en la parte de arriba y así la planta, con el solo humedad que tiene aquí, va a sostener la humedad y va a estar feliz. Uno de los tips importantes que te quiero enseñar es que una hoja de una banda dura hasta 20 años. Si las hojas de la banda se te cayeron, pues por falta de humedad o por una bacteria. Si quieres aprender más, vuelvo y te digo, métete a este link de la plataforma Alma del Bosque online, mira curso de bandas y vas a aprender todo lo necesario para que te vuelvas un especialista y cuides muy bien una planta preciosa que tienes en tu casa. Bueno amigos, espero que todos estos videos les sirvan a ustedes para que aprendan el manejo de todos los géneros que les queremos dictar y así ustedes estén encantados y vean progresar sus plantas a mejor calidad, a mayor floración, que las flores les duren más, que tengamos floraciones compactas, que tengamos floraciones de los tamaños. Mire qué tamaño está. Mire mi mano, mire el tamaño de estas flores. Es una cosa de locos. Mire esta otra aquí, miren estos tamaños. Vale la pena que me hagas caso. ¿Por qué? Porque estos son los resultados y el fruto de nuestro trabajo. Y mi forma de pensar es que lo que yo te estoy mostrando es que quiero que tú aprendas y que tengas un excelente cultivo porque así yo seré feliz viendo que tú tienes unas excelentes plantas. Que estés muy bien. Hasta pronto. Dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Un placer.